Las camareras de pelo gris en los cafés por la noche se rindieron y mientras camino por las veredas de la luz y miro las ventanas de las casas de las enfermeras, puedo ver que ya no es con ellas. Veo gente sentada en los bancos de las plazas y puedo ver por la manera en que se sientan y miran que se acabó, veo gente manejando autos y veo por la manera en que manejan sus autos que ni aman ni son amados, ni consideran el sexo, está todo olvidado como una vieja película. Veo gente en las tiendas y supermercados caminando por los pasillos comprando cosas y puedo ver por la manera en que les queda la ropa y por la manera en que caminan y por sus caras y sus ojos que no les importa nada y nada se preocupa por ello. Puedo ver 100 personas por día que se rindieron del todo, si voy al hipódromo o algún espectáculo deportivo puedo ver miles que no sienten nada por nada o por nadie y no reciben ningún sentimiento. Por todas partes veo aquellos que no mendigan nada sino comida, refugio y ropa, ellos se concentran en eso sin sueños. No entiendo por qué esa gente no desaparece, no entiendo por qué esa gente no expira, por qué las nubes no los asesinan o por qué los perros no los asesinan y por qué las flores no los asesinan, no entiendo, supongo que ya no están asesinados. Sin embargo, no puedo acomodarme al hecho de que existan porque son demasiados, cada día, cada noche, hay más de ellos en los subtes, en los edificios, en los parques. No sienten terror por amar o por no ser amados, tantas, tantas, tantas de mis criaturas compañeras.